Con Mueblería del Sol, Año Nuevo, Muebles Nuevos. Inicia el año renovando, sin enganche y con tan solo el primer paguito. Sí, llévate a casa lo que siempre has querido con tan solo el primer paguito. Como esta recámara, a solo 165 dólares el primer paguito. O este juego de sala, llévatelo con solo el primer paguito desde 176 dólares. O este comedor de 9 piezas, a solo 41 dólares. Sí, el primer paguito. Con el crédito fácil y los pagos tan chiquitos, con Del Sol sí se puede. Mueblería del Sol, siempre contigo. Mueblería del Sol.